La profecía de los 2300 días. ¿Qué pasó el 22 de octubre del 1844 en este lugar? Un día como hoy. En este lugar que ustedes ven detrás es donde vivió Guillermo Miller, quien diligentemente con la palabra de Dios estudió la profecía de los 2300 días que nos llevó a la conclusión que para el 22 de octubre del 1844 el santuario iba a ser purificado y él entendió en su estudio que lo que sería purificado para esa fecha sería la tierra con la segunda venida de Cristo. Pero lo que obvió nuestro pionero Guillermo Miller es que en la misma Biblia estaba profetizado que él para esa fecha, ese día iba a recibir un chasco. Ahora en el libro de Daniel capítulo 8 verso 13 dice Daniel capítulo 8 verso 13 y hoy un santo que hablaba y otro santo dijo aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevalicación desoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado y él respondió el verso 14 de Daniel capítulo 8 y él me dijo hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Él entendió que para el 1844 el santuario que iba a ser purificado era la tierra que para esa fecha concluía esta profecía, la profecía más larga de la Biblia. Ahora, estos 2300 días están divididos en dos partes. De estos 2300 días hay 70 semanas que el Señor saca para su pueblo. Si vamos en el capítulo 9 de este mismo libro de Daniel, el verso 24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y espiar la iniquidad y para traer justicia eterna y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. De los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14, el Señor saca, corta, 70 semanas para su pueblo, para el pueblo de Israel. Ahora, cuando comienzan o comenzaron estos 2300 días, según la conclusión que ya está comprobada por los teólogos de la Biblia, de la santa palabra de Dios, para el año 457 a.C., con la orden de la construcción de Jerusalén, inician estas 70 semanas o los 2300 días. Ahora, el verso 25 de Daniel capítulo 9 da la explicación, dice Sabe pues y entiende, Daniel capítulo 9, verso 25, estamos leyendo, dice Sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el mencía príncipe habrá siete semanas. O sea, que de las 70 semanas o los 2300 días, cuando se dé la orden, según está explicando el ángel aquí, para restaurar a Jerusalén, iniciaban las 70 semanas o los 2300 días. Pero esto ocurrió por la orden que dio a Altajerje en el 457 a.C., o sea, en el año 457 a.C. comienzan los 2300 días o las 70 semanas. Cuando concluyen estas 70 semanas, pero seguimos leyendo aquí en San Mateo capítulo, perdón, en Daniel capítulo 9, el verso 25, una vez más dice, Sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el mencía príncipe habrá siete semanas y 62 y 62 semanas y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. O sea, el muro en tiempos angustios.